Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Caracol nos mueve la vida. Ay, ya voy. Ay, Catalina, ¿qué le pasó? ¿Usted por qué está así? Tengo una rabia. ¿Pero por qué? C. Ramiro es un infeliz. ¿Le pegó? No, eso no. ¿Y entonces? Me está poniendo los cachos. Ay. Que es verdad, que no haga esa cara. Ay, Catalina, ¿usted cuándo va a dejar ese cuento, ah? Y si no va a terminar con ese cuento, pues entonces termine con Ramiro. Pero libérese, mamita. Ay, sí, ¿dejarlo con esa vieja? ¿Cuál vieja? Es con la que está saliendo. Venga, dígame una cosa. ¿Usted fue quien los dio o por qué salió con ese cuento? Pues porque no deja de decirme mentiras. Me dijo que estaba con la tía y se fue de rumba. ¿Y con quién se va o no de rumba si no es con una vieja? Ah, pero entonces no los vio. Pues no, obvio no. El idiota no es tan idiota. No se iba a dejar ver. Venga, tranquilícese, ¿sí? ¿Quieres una agüita o un juguito? Una agüita. Bueno, pero cálmese. Ya se la traigo. Es que ¿sabe por qué yo no le termino? Porque yo no quiero que piense que soy una loca celosa que le hace escándalo sin tener pruebas. Y pues también porque si está con otra vieja y me piensa dejar por esa vieja, pues que le duela dejarme, ¿no? ¿Qué tal? Pues, mijita, loca sí está. Y en todas estas, de todo lo que me ha dicho, usted no me ha dicho que lo quiere y se supone que uno está con alguien es por eso, ¿no? Ay, si eso es lo de menos. Mire, yo necesito que usted me ayude. ¿Y ahora con qué me va a salir? Necesito que usted le caiga, que lo conozca, que le coquetea, si tú a cualquiera como es usted. Yo no soy así. ¿Qué le pasa? Respete. Ay, es un decir, es un decir. Mire, necesito que usted se lo traiga para acá cuando lo tenga listo. ¿Usted quiere que yo me acueste con su novio? ¡No! No, no. Yo lo que quiero es que cuando lo tenga listo se lo traiga para acá, entonces yo aparezco y lo cojo con las manos en la masa. Ay, ¿qué dice? Mil historias son pasadas, muchas me han contado, y quedan muchas por hoy, y la vida me ha mostrado que aunque esté apagado, seguirás ahí. Hoy, la vida pasa frente a mí, muéstrate lo que aprendí. Hoy, mis tuyas puedo compartir, sé que tú estarás ahí. ¿Ustedes a qué llamarían estar con la persona equivocada? ¿A un hombre? Pues, en mi caso, a un hombre que no me haga feliz. Bueno, compadre, en mi caso, yo diría que es una persona que es totalmente lo opuesto a lo que nosotros esperamos de una pareja. Sí, también. Bueno, pues, por esas dos razones y más, fue que yo me di cuenta que definitivamente me había metido con la persona equivocada. Para mí. Pues, esto me da una idea muy chévere, no sé tú qué piensas, Caleb, de preguntarle a nuestros oyentes que piensan aceptar este tema. Claro que sí, Laurita. Pero entonces, démosle la bienvenida a nuestra princesita del Valle. Anita, bienvenida. Anita. Gracias, Caleb. Y a nuestros queridos oyentes y seguidores de nuestras redes sociales, ya estamos en línea para compartir sus opiniones. Así es, queridos oyentes. Ahí les voy a tirar la pregunta que dice así. ¿Han estado ustedes con la persona equivocada? Opinen a través de nuestras redes sociales en facebook.com slash anatuboz, Twitter e Instagram como anatuboz. Entonces, Ramiro, ahora sí, ¿qué pasó con esa propuesta que le hizo Catalina a Lucía? Pues que esa propuesta inmadura y absurda me cambió la vida. ¿Se fue que se enloqueció o qué? Ay, no sea así, hágame el favor. No, no, es que eso no se hace, ¿no? No, señora, no. Ay, mire, yo lo que quiero es demostrarle a Ramiro que él es un infeliz y que no merece estar conmigo y ya. Pues entonces termine con él y ya. Ay, no, porque ¿qué tal que yo esté equivocada? Pues claro que está equivocada desde que ya me está pidiendo que haga eso. Ay, es una amiga, ¿sí? ¿Y si le da por besarme, por tocarme? Uy, no, no, mija, a otra con ese cuento. Ay, ¿y qué tal que no? ¿Qué tal que se porte bien y que la rechace? Pues bien por eso, ¿no? Sí, además así se me quita a mí toda esta molestadera que me dan estos celos y que... Ay, no sea malita, por favor, ¿sí? No, Catalina. No, no. No, 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 a mí no me gusta eso. Y ya, no, no, es que no lo voy a hacer. ¿Y se le paga? Bueno, pero nada de besos, ni de cogidita de la mano, ni nada de esas cosas, ¿oyó? No, yo tampoco quiero que usted se chupete a mi novio, mija. Mire, se lo juro que yo solamente lo estoy haciendo es porque no tengo un peso para los transportes de esta semana. Mire, esa yoyo, ahí de frente al taxi. Bueno, mire, aquí están las llaves. Yo tengo una copia. Entonces, pues nada, se esconde cuando nosotros lleguemos y sale cuando lo vea él, bueno. Sí, listo. Pero esto sí es una bobada, definitivamente. Ay, bobada, ¿por qué? Pues porque es obvio, Catalina, todos los hombres son iguales y no se va a resistir a estar con ninguna mujer. Pero bueno, vaya usted. Ay, ya, él no demora en salir, ¿oyó? Así que yo la espero en su casa. Vaya, vaya, listo, pilas, 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 pilas. ¿Señor? ¿Sí? ¿Está libre? Sí, claro, vamos. Pero será que tienes en sitio porque es que hasta ahorita acabé de salir. Pues no sé, pues... No, mentiras, tranquila. Eso viene el camino, miramos donde cambiamos el billete. Gracias. Gracias. Señorita, ¿le pasa algo? No, tranquilo. Sigamos, por favor. No, de verdad, dígame. No sé, ¿necesita una llamada o...? ¿Usted está bien? Sí, es solo que... Tranquila, señora, tranquila. Vea, no llore. Cuénteme. Vea, es que no me parece conveniente llevarla a su lugar de destino y dejarla ahí llorando. Eso no está bien visto. Es solo que no entiendo por qué todos los hombres tienen que ser como son. ¿Todos? Sí, todos. El imbécil de mi novio. Bueno, ex ya. Me cambió por una vieja. No todos somos iguales. Sí, todos. Hasta usted debe ser igual. ¿Qué? ¿Y yo qué culpa tengo, no? Ay, ¿saben qué? Olvídenlo. Sigamos, por favor. ¿Pero ya está bien? No, no estoy bien. Voy a ir a la casa de él a verlo con mis propios ojos porque sé que tiene una vieja metida allá. Ay, ¿cómo va a ser eso, señorita? No haga eso. No se mortifique. Vea, déjelo ser feliz y sea feliz usted. Estoy seguro que en algún lugar del mundo hay una persona indicada para usted. O quédese sola. Vea, estando solo también uno puede ser feliz. Yo no me voy a quedar solterona. ¿Así de fea soy? ¿Qué no? ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo se le ocurre? Más bien, dígame, ¿la llevo a la casa de su novia? No, ya no. Lléveme a mi casa mejor, por favor. ¿Cuánto es? No, mujer, ¿cómo se le ocurre? Deje así. No, en serio, ¿cuánto es? Vea, con tal de que no había cometido una locura es suficiente. A lo mejor y evitamos una tragedia. ¿Usted se imagina mañana en todos los noticieros, en todos los periódicos diciendo extra, extra, mujer celosa, asesinó a su ex y a su amante? ¡Ay, qué fuerte! Tampoco. Yo tampoco soy un asesino. Bueno, pero por si acaso lo evitamos, ¿no? ¿Usted tiene novia? Eh, pues, ¿qué le digo, eh? No, pues, ya con eso me dijo que sí. Gracias. No, 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 un momento, déjeme contestarle. No, ¿ya para qué? Ya lo dudó, ya con eso suficiente. Es que se le pasó hasta por la cabeza negarla. Es que definitivamente todos son iguales. Usted es igual al idiota de mi... No, no, un momento, señorita. Yo no la estoy negando. No tengo por qué. Vea, lo que pasa es que a veces uno se mete con la persona equivocada. ¿Cómo es eso de la persona equivocada? Pues nada, que... que a veces uno se mete en relaciones donde nunca debió meterse y después es muy complicado salir de ellas. O sea, que usted quiere terminar con su novia. Hace mucho, pero mucho tiempo, pero, pues, ni modo, ya no se deja. ¿Cómo así? No, esa sí no se la creo, pues, cuando uno quiere terminar, termina y punto. ¿Qué pasó? Pues que por lo menos ya estamos hablando de mí y usted no está llorando. Eso me parece un buen punto. ¿Quiere tomar algo? ¿Quiere tomar algo? Bueno, y porque más bien no vamos a otro lado. Camine, yo le invito a un café. ¿Cómo es eso? ¿Usted no quiere entrar a mi casa? Pues, de querer entrar, obvio, quiero entrar, pero, pues, no me parece prudente por usted. Pero usted no sabe quién soy yo y a lo mejor puedo ser un asesino en serie o un ladrón. Camine, vamos por ahí. Bueno, pues sí, tiene razón. De pronto soy yo la que lo está engañando para poderle robar un primo. Ah, sí ve, sí ve. Bueno, ¿sabe qué? De pronto su novia está ya esperando que usted entre y que usted es igualito a todos los demás. ¿cómo va a decir eso? Eso no son bromas, vamos. Bueno, vamos pues. Oiga, gracias. ¿Por qué? Por hacerme reír. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo le decía? Bueno, pues les cuento que como estaba tan temprano tan temprano alcanzamos a ir a desayunar, tomamos onces, almorzamos. Mejor dicho, se la pasaron todo el día juntos. Es que eso fue de una. Pero ven acá, compadre, ella tampoco pudo estar fingiendo todo el día. Ay, a ver, parece que no conocieras a las mujeres. Nosotras somos expertas en tener paciencia y concentración. En cambio, a ustedes los hombres les queda un poquito difícil fingir. No, pero espératela ahorita porque es que eso tampoco fue de gratis. O sea, a ella le gustaba a Ramiro, eso se notaba, ¿o no? Sí, pues yo me di cuenta que los dos estábamos sintiendo lo mismo. Vean, es que a mí esa mujer me encantaba, me fascinaba, vean, mejor dicho, me gusta todavía. ¿Y después? Pues, después la cosa era seguir hablando, ¿o no? Sí, sí, pero eso se le salía a los planes a Catalina. Sí. ¿Usted dónde dejó su celular? ¿Por qué no me contestó en todo el día? Ay, ya, además, ¿usted qué está haciendo aquí? Yo pensé que ya se había ido. ¿En qué habíamos quedado? Pues sí, pero resulta que él no quiso entrar. ¿Y ya no podía avisarme? Catalina, un momentico, pues es obvio, ¿no? Si el tipo me trajo hasta la puerta de mi casa y no entró, pues es porque el tipo es un buen novio. ¿Seguro no quiso entrar? ¿Usted sí le insistió? Me imagino que usted se dio cuenta. Yo lo traje hasta la puerta de mi casa y él no quiso entrar. ¿Y entonces qué hizo? Bueno, no sé, me imagino que está trabajando, yo qué voy a saber. O sea, que no tomó la oportunidad de estar con usted. No, se fue. ¿Y usted por qué no me avisó? Pues, porque estaba haciendo cosas que tenía que hacer. Y mire, ¿sabe qué? Aquí lo importante es que su novio es un buen novio. Así que, déjenme ya quieto ese cuento y más bien olvídese de eso y déjelo en paz. Ay, gracias, amiga. De nada. ¿Buen novio? ¿Qué hubo? ¿Y eso? No, pues, estaba pasando por aquí. ¿Y necesita un taxi? Uy, porque ahí sí va a estar complicado porque imagínese que tengo pico y placa ahí. Pero tranquila, que yo le consigo uno. No, no es eso. Yo necesito hablar con usted. Qué bien, porque desde ese día la he pensado mucho. Es precisamente de eso. ¿Quiere entrar? No, gracias, aquí estoy bien. Mire, yo necesito pedirle un favor. Usted está medio rara, ¿no? Yo necesito que usted no me vuelva a buscar ni me vuelva a llamar, ¿bueno? Oye, un momento, un momento, no estoy entendiendo. Estás viniendo hasta mi casa a decirme que no te busque más sin yo decírtelo a decirme que no te busque más. Sí, exacto. Oye, espérate, ven. Sigue. No, yo solamente vine a eso. Tranquila, ya estás aquí, sigue. Bueno, gracias. Bueno, sigue tranquila. Gracias. Con confianza. Bueno, y ahora sí me vas a decir qué es lo que te pasa. Sí, que... que... que, pues, que yo tengo novio. ¿Y? Que no está bien, que yo esté hablando con otros hombres, eso no está bien. Sí, pero es que yo acaso te he dicho algo o te he propuesto algo como para que nuestra amistad no pueda funcionar o es que acaso dime por qué yo podría hacer un impedimento entre ustedes dos. Bueno, pues, les cuento que esa pobre mujer estaba hecha un ocho por completo. No, pues, claro, compadre, si en vez de alejarte lo que hizo fue ponerse en evidencia. Muchachos, tenemos opiniones. Claro que sea, Anita, ¿qué dicen? Arroba, cosita seria pregunta. ¿Y si uno es la persona equivocada? Bueno, pues, eso depende de cómo se diga, ¿no? Porque te pueden decir no eres tú, soy yo, que es una excusa muy simple o la otra es que es aceptar que estamos con la persona equivocada y listo. Mejor dicho, habló la doctora corazón, Laurita. Como que te ha pasado mucho, ¿no? ¿Sabes qué? Caleb? Aquí el invitado Ramiro, así que sigamos con la entrevista de Ramiro, ¿cierto, Ramiro? Pues, Ramiro, ¿cómo te parece que yo estuve hablando con Lucía, quise saber ella qué pensaba de todo esto? Le hice una pequeña entrevista, no sé si quieras escucharla. Pero, por supuesto. Bueno, aunque en este momento no sé si importa mucho lo que ella dijo. Pues, miremos a ver, escuchemos qué fue lo que ella dijo. Anita. Lucía, ¿y por qué no le contaste la verdad si finalmente fuiste a eso a su casa? Estaba hecha una melcocha. Es que me sentí tan mal. Fuiste muy evidente. ¿Quiere que le diga la verdad, Laura? El tipo me encantaba. Y cuando lo vi no fui capaz. Me dio una tristeza. Es que yo sabía que si le contaba que Catalina prácticamente me había contratado para engañarlo, yo sabía que no lo volví a ver. Prácticamente. Bueno, sí, tienes razón, me contrató. Pero, ¿quién se iba a imaginar que le iba a salir así? ¿Así cómo? Tan lindo. ¿Qué piensas, Ramiro? ¿Qué pienso? Pienso que eso no sea así. Mira, viejo man, a veces conocemos a la persona en el lugar equivocado y en la situación equivocada, pero, ojo, eso no quiere decir que esta persona sea la equivocada. Mire, Caleb, la verdad, eso ya no importa. Listo, no importa, entonces, pues, no vamos a insistir más, creo que ya no tenemos nada que hablar, pues, de ese tema, ¿no? ¿Cierto, Caleb? Pues sí, 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 Laurita, no podemos obligar a nadie a hacer lo que no quiere y discúlpanos compadre, de verdad, qué pena. Más bien sigamos con la historia. ¿Qué pasó cuando ella te pidió que no la buscaran más? Pues pasó que por fin entendí por qué ella hizo lo que hizo cuando llegó Catalina. Ay, pues lo hizo porque ella también era su amiga, Ramiro. Ay, por Dios, Laura, valiente amiga. Bueno, ¿y qué dice? Pues que no me parece. Ay, Lucía, yo no le estoy pidiendo que le sea infiel. Bueno, y a todas estas, usted ayer me dijo que, pues que había terminado con su novio, que porque le había puesto los cachos y que no quería saber nada más de él. Sí. ¿Entonces? ¿Entonces qué? No me diga que es otro novio, Lucía. ¿Usted qué cree? ¿Que yo soy una cualquiera o qué? No, yo no me estoy refiriendo a eso. Lo que pasa es que usted misma ayer... Sí, volvimos. Ya. Pues simplemente hablamos y él me dijo que, que no vea ninguna vieja y decidimos darnos una oportunidad. ¿Así nomás? Sí, así nomás. Y yo ya me voy. Bueno, muchas gracias por todo. Lucía, por favor, ven. No pasa nada. ¿Quién? Yo, Catalina. Ay, no, espere. ¿Qué? Si es mi novia. No, no abra, por favor, no abra, no abra. ¿Por qué? No, pues porque se puede poner muy brava de saber que tiene otra vieja que ha metido en la casa. No, no, Mi amor. Ay, no, me quedo, por favor, no me hagas sentir mal, ¿sí? Está bien, venga por acá. Oye, no, pues. No, no me escondo. Pues si quiere, meteste en el clóset. No, 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 ¿qué vas a hacer? Pues a esconderme. Ay, no, no es para tanto. Espérame, que si no me demoro. A todas estas, qué bueno saber que, pues, que no quieres nada conmigo. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Y aquí estamos los dos. ¿Y ajá? ¿Ajá qué, Catalina? ¿Es que usted tiene una moza aquí encerrada o qué? Por Dios, ¿cómo se le ocurre? ¿Y por qué se demoró en abrirme la puerta? Pues simplemente porque pensé que la puerta tenía seguro y estaba buscando las llaves. ¿Algún problema? Sí, claro. ¿Cuál es la vieja? ¿Dónde la tiene encerrada? ¿Cuál vieja, Catalina? Ay, espere y verá que la encuentre. Usted me creó. Ay, ya no más, Catalina, por favor, ya no más. Ay, no más, ¿qué? ¿No más, ¿qué? Que ya no más, que ya no quiero estar más con usted, se acabó. No, señor, usted no me termina a mí. Ay, por favor. ¿Qué quiere? ¿Dejarme por la otra? Que no hay otra, Catalina, entiéndalo, no hay otra y si hubiera otra es por su culpa. Usted a mí me respeta que yo no he hecho sino portarme bien con usted. Catalina, váyase. ¿Dónde la escondió? Que aquí no hay nadie, hombre, que entienda, aquí no hay nadie. ¿Y sabe qué? Usted y yo hasta aquí llegamos, ¿me entendió? No, ninguna hasta aquí llegamos, sea con la que sea, con la que usted anda, con cualquiera de esas, yo no se lo voy a dejar así de fácil o yo. ¡Espera y vera! Váyase, Catalina. ¡Que se vaya! ¡Espera y vera! ¡Váyase! Y de esta no se salva tan rápido, ¿yo? A mí nadie me pone los cuernos, Ramiro, nadie. ¡Váyase! Tranquila, ya se fue. Yo también me voy, su novia es una loca. Espere. Gracias. Pues es que es obvio, ninguna vieja le gustaría encontrarse a su novia con otra vieja en la casa. Sí, oye, tú pareces que la conocieras muy bien. Ya me voy, bueno. ¡Nunca! ¡Nunca me vuelvo a buscar! Yo debí dejar que ella me viera. No, Ramiro, pero ¿tú por qué hiciste eso? No sé, no sé, es que la situación estaba tan tensionante, yo sentía tanta adrenalina que pues que yo vi que era el momento apropiado y y me la lancé y le di un beso. ¿Sí? Bueno, pues qué buena cachetada, compadre, te lo merecía. Pero por supuesto. Tú la amas, ¿cierto? No. Tengo tanta rabia. Ay, mira, compadre, tú no sacas nada engañando aquí a nadie porque te estás engañando a ti mismo si estás diciendo que no la amas. Con eso no vas a lograr dejar de sentir ese sentimiento de amor por ellas, olvídate. Sí, yo sé que no lo voy a lograr, pero es que entiéndanme, no sé cómo sacarme de encima tanta rabia que siento. ¿Pero por qué? ¿Acaso qué fue lo que pasó o qué? ¿Será que la embarré? Sí, y mucho. Ay, es que usted hubiera visto, estaba como tan raro. Pero a lo mejor si era verdad y no tenía las llaves. Debe buscar más. No, usted lo que debe hacer es dejarlo deshelar y más bien empezar a enamorarlo. Ay, yo vine aquí desde que a buscar apoyo. Y créame que el apoyo. Entonces camine y vamos. No, ¿cómo se le ocurre? Ay, camine, vamos. Ay, yo creo que sí la embarré. Ay, yo creo que no le pegué tan duro. ¿Y usted cómo le cree que le vamos a explicar que yo la conozco? Ay, eso no importa. Claro que importa, Catalina, obvio que importa, todo importa. Venga, ¿usted de verdad sí lo quiere? Pues... Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, Caled? ¿Porque era obvio? ¿Porque esas dos mujeres se burlaron de mí? No, 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 así no son las cosas, Ramiro. ¿Cómo vas a decir que no, Laura? Anita, ponemos la siguiente parte de la entrevista, por favor. Claro que sí, Lau. Se lo juro, Laura, yo lo que quería era que ellos se arreglaran. Pero, ¿por qué hacer una cosa de esas? ¿Acaso tú no me dijiste que te gustaba? Sí, sí me gustaba, pero igual ella era mi amiga y si yo lo seguía viendo y lo seguía viendo, pues me iba a terminar enamorando de él. ¿Y? ¿Acaso enamorarse es un pecado? Además, tu amiga ni siquiera lo quería. Sí, pero era su novio. Entonces, lo mejor que tú podías hacer era hacerte a un lado y ya. Así funcionan las cosas. Uno no debe meterse en la relación de nadie por más problemas que tengan. ¿Así el problema sea de amor? Lo que sea. Eso te explica todo. no sé. ¿No sabes qué? Pues que cuando uno está enamorado uno no se va a alejar así como así. O sea, cuando uno de verdad está enamorado, uno lucha hasta el final por lo que quiere. Sí, sí, Ramiro, es verdad, pero es que a ti no se te puede olvidar que para ella es muy difícil. En medio de todo está su amiga Catalina. Sí, yo sé. Mira, compadre, respóndeme una cosa. Ella se alejó y le pidió a Catalina que intentara arreglar las cosas contigo, que te pidiera perdón. ¿La perdonaste? Obvio no. Caleb, cuando una relación llega a los golpes es mejor terminar con ella. Ahora, ¿cómo terminaste tú enamorado de Lucía? Porque tengo entendido que ella quería renunciar a ti y que estaba completamente segura. ¿Ella? Yo no. ¿Hola? ¿Y usted qué está haciendo aquí? Uy, pero qué saludo tan agradable. Yo le dije que yo no lo quería volver a ver. Sí, pero yo creo que usted merece una disculpa. No, usted no tiene que disculparse de nada, pero por favor váyase, ¿sí? ¿Usted para qué fue a mi casa? No, eso ya no importa. Claro que sí importa. No es normal que alguien vaya a la casa de uno simplemente a decirle que no lo vuelva a buscar. Usted no me iba a decir eso, ¿verdad? No, lo que yo le tenía que decir eso ya no importa. Claro que sí importa. ¿Sí por qué? Pues porque usted me gusta. Usted tiene novia, Ramiro. Ay, que no, que eso ya se terminó. Si ella quiere seguir pensando que nosotros somos algo, pues es problema de ella. Para mí todo está muy claro, Lucía. Yo ya no tengo a nadie y por eso es que la quiero invitar a tomar algo. Yo tengo novio. Pues no le creo. Ah, ¿me está diciendo mentirosa? Pues en este caso sí es una mentira. Sí, ¿por qué sabe? No sé. Si quiere me meto al clóset y miramos a ver si es verdad. Tan bobo. ¿Un café? Uno nomás. Uno nomás. Y le prometo que si no le gusta, no la vuelvo a buscar nunca. ¿Está? ¿Seguro? Segurísimo. Bueno, ¿y cómo les está pasando? ¿La verdad? Bien. Bueno, pero me imagino que ya me perdonó. Pues es obvio, ¿no? No, no es obvio. Por eso le pregunto. ¿Me perdonó? Sí. Perdón por lo de la cachetada, pero es que usted fue el que empezó. Usted no tenía por qué hacer eso. No es así. ¿Cómo así? Pues que el problema no fue el beso, el problema fue cómo pasó todo. A lo mejor. ¿Usted me gustó mucho? ¿Qué está haciendo? ¿Usted de verdad tiene novia? No. ¿Y si la vuelvo a besar, me va a volver a cachetear como ese día? No me contesta el teléfono, no me abre la puerta, yo ya no sé qué hacer con él. ¿En serio? ¿Por ningún lado? Por ningún lado. Catalina, pues déjelo. De pronto es que ya tiene otra. Sí, claro, convencida de que lo voy a dejar así como así. ¿Y por qué no? Pues, porque sí, porque, porque, porque yo soy la que tiene que terminarle a él, ¿qué tal? Cata, en serio, déjelo ir y siga usted con su vida. ¿Usted no era la que me decía a mí? Ay, no lo de. Él es un buen novio, no tiene a otra. Sí, yo sé, pero usted es la que me está diciendo que él ya no la quiere ver, ¿por algo será? Pues, ¿por qué tiene otra? ¿Y si fuera así qué? Ay, ¿cómo así que qué? No, señora, ni que fuera la más fea o la más bruta yo. No, pero sí la más intensa y créame que eso es lo que más aburre un hombre, ¿oyó? Usted no sabe nada de mi Lucía. Yo la he visto. Ay, ¿sí, ¿cuándo? Pues, cada vez que viene acá a mi casa a contarme todas sus cosas. Mire, el mejor consejo que yo le puedo dar como amiga es que ya se olvide de él y lo deje en paz y ya. Estaba pensando, ¿usted ya terminó con su novia? Pues, me tocó perderme para evitarla porque igual ella sigue viniendo a timbrar. Pero no se preocupe que yo con una mujer de esas no quiero volver y más desde que me hizo lo mismo que usted escuchó que me hizo. Sí, yo lo entiendo. Yo tampoco perdonaría a alguien que me hubiera pegado. Vea, Lucía, lo único que yo tengo claro es que esa es la clase de mujeres que yo no quiero en mi vida. Y sí, a lo mejor hay hombres que les gusta que los insulten, que los griten, pero yo soy diferente. Y, pues, yo no he dejado de pensarla. Sí, pero con ese problema que usted tiene. ¿Pero qué quiere que haga? Pues, que hable con ella y que le deje las cosas claras. Si cuando yo ya vea que ya lo dejó en paz, pues, entonces... ¿Quieres ser mi novia? ¿Cómo? Sí, que si quieres ser mi novia. Mire, Lucía, yo estoy seguro que los dos estamos sintiendo lo mismo. Y no es justo que por una mujer que no quiere aceptar las cosas, pues, si no tengamos que estar separados. ¿Quieres ser mi novia? Pues, de querer, sí. Entonces. Ay, Ramiro, ¿yo cómo hago para decirle todo lo que yo le tengo que decir? Ya, Lucía, mire, si no me quiere contar, no lo haga. Si no me quiere dar una respuesta en este momento, no lo haga. Pero, por favor, déjese llevar por su instinto. Estoy seguro que... que usted y yo podemos estar juntos. ¿Y si ella lo sigue molestando? Tranquila, ella va a llegar a un momento en que se va a cansar. Se lo juro, Laura, que yo quería decírselo en ese momento. Es que era el momento adecuado. Sí, pero era el momento perfecto. ¿Por qué? Pues porque yo hace mucho tiempo no sentía nada por nadie. Y miren con quién lo vine a sentir. Yo no quería dañar el momento. Es que nosotras las mujeres siempre somos así todas, todas románticas. Sí, seguramente. Entonces, ¿tú piensas que fue un error? El peor de todos. Ay, Lucía, ¿tú, lo amas a Ramiro? Sí, claro que sí. Es que no sé qué horas pasó. Yo solamente quería pensar que nada estaba pasando y quería disfrutar el momento y ya. ¿Viste? Te amo. Pero es que eso no se hace, Laura. ¿Cómo puede confiar uno en una persona que fue capaz de mentirle en su propia cara? Pero mentir, ¿cómo, viejo Messi? Es que, ey, yo siento que ella lo que está viviendo contigo es algo real. ¿Real, Caleb? ¿Real? ¿Y la historia? Oye, la historia tiene que tener mucho peso. Miren, uno también se enamora de la historia y yo de esa mujer no conocía nada porque todo fue mentiras. Pero, loco, es que tú se la estabas poniendo muy difícil. Tú la estabas poniendo a elegir entre su amiga y tú. Mejor dicho, una cuestión de amor o lealtad. Ajá. Ramiro, piensa que si las cosas no se hubieran dado de esta manera, pues quizás nunca se hubieran podido conocer. Y así no hubieran terminado como terminaron. ¿Mm? Entonces, supongo que esto es un sí. No, todavía no. Hay algo que tengo que pensar primero. Ay, por favor, mi amor, no hay nada que pensar. ¡Ramiro, habla! ¡Soy yo, Ramiro! ¡Ramiro! ¡Ramiro, abra que soy yo! ¿Si ve? ¡Ramiro! ¡Yo sé que está ahí! ¡Abre esa puerta! ¡Ramiro, me va a oír! ¡Yo sé que está ahí! ¡Ábrame esa puerta! Yo voy a llamar a la policía. No, no lo haga. Yo sé que todo esto fue un error. No, yo mejor voy a... No, mi amor, por favor, no se vaya. ¿Y usted cree que yo me voy a aguantar esto toda la vida? Ya, mire, yo le encuentro una solución, pero no se vaya. Pues entonces, soluciónelo. Y el día que ella ya no lo vuelva a buscar, pues entonces usted y yo hablamos. Ya, Lucía, por favor, no se vaya. Yo estoy seguro que si usted se va esta vez no la voy a volver a ver nunca. Lo siento mucho. Me voy a vestir. Lucía. Espera, Ibera, me va a oír. ¡Uf! Ya, Lucía, espere, espere. Déjeme pasar. Por favor, eso tiene solución. Vea con lo bien que veníamos. No, estamos bien. Esa mujer que estaba afuera está sufriendo por usted. Entienda que yo quiero estar con usted, entiéndalo. Yo no quiero estar más con la persona equivocada, Lucía. ¿Y yo soy la correcta? Pues yo creo que sí. ¿Cree? Bueno, no, estoy seguro. No se vaya, por favor. ¿Y cómo piensas solucionar todo esto? No sé, puedo colocarle una caución para que no se acerque a mí ni a mi casa. Eso funciona. Yo ya no quiero estar con ella, Lucía. pues entonces cuando lo haya hecho hablamos, permiso. ¡A Lucía, por Dios! ¡Oye! Lucía, Lucía, por favor, venga. Yo siento que ya a usted la amo, yo siento que me enamoré de usted, Lucía. ¡Desgraciada! ¿Qué está haciendo aquí, Catalina? Yo ya le dije que usted y yo no tenemos nada. Usted es mi novio y yo sabía que usted me estaba poniendo los cachos. Oiga, no se esconda, mi hijita, de la cara. Callejera. ¿Lucía? Creo que era el momento de dar la cara después de tanto esconderme, ¿no? Pero también creo que ese momento había pasado varios días atrás. Lucía, tú te equivocaste y lo sabes. Dentro de toda esa cantidad de errores, sí, a lo mejor sí. Hiciste muy mal no diciéndole la verdad, Ramiro, ocultándole algo tan importante como eso. A él y a mí, lo sé. Ramiro, entonces sigues pensando que no debes hablar con ella. A mí me parece que ustedes dos se deberían dar una oportunidad, la verdad. No sé, es que, vean, ese día Catalina dijo un par de cosas que no se me salen de la cabeza. ¿Cómo así? ¿Acaso qué te dijo? Déjeme le explico, Catalina. ¿Usted? ¿Ustedes dos se conocen? Ella es mi amiga, Ramiro, mi amiga. No, no es así. Ay, no, ¿entonces qué somos? Yo le estaba haciendo un favor. Con esta hora que estaba revolcándose mientras estaba conmigo. Ustedes dos de dónde se conocen, Catalina. A esta vieja yo la contraté. Yo le hice un favor. La contraté porque le pagué. Le pagué para que se lo levantara, para que estuviera con usted. Aunque no pensé que me saliera tan barata, mi hija, porque si supiera cuánto le pagué. ¿Es verdad, Lucía? No, no es verdad. Eso era lo que yo le quería decir y quería hablar con usted, pero es que usted no me dejó. Felicitaciones, Ramiro. Ahí tiene a su nueva novia. ¿Cómo es que se le llama a las mujeres que reciben plata para estar con los hombres? Bueno, así. Felicitaciones, tal cual el uno para el otro. Ahora sí me entienden. A esa mujer le pagaron para que estuviera conmigo. Mira, Ramiro, tú no crees que te estás llenando de excusas con esa rabia que tienes y no quieres ver más allá de que ustedes dos pueden estar juntos, de que pueden ser felices y pueden tomar unas buenas decisiones. Por Dios, Laura. Entonces, ¿estás diciendo que todo esto no estuvo mal? No, no estoy diciendo que esto no esté mal. Estoy diciendo que aquí hubo muchos errores, una cadena de errores donde los dos se equivocaron. ¿Cómo por ejemplo? Mira, compadre, por ejemplo, tú tenías una relación con una persona con la que no querías estar y después te metiste con una persona teniendo novia. Ahí van dos. Pero usted lo acaba de decir, Caleb. Yo no quería estar con ella. Ay, viejito, mira, te voy a decir una cosa. Eso también fue una infidelidad tuya. Tú nunca le dijiste a Catalina que estabas sintiendo algo por otra persona. Ajá. Así que, compadre, asume los errores de tu historia también. Bueno, sí, es verdad. Miren, yo pienso que aquí lo importante son los sentimientos. y ya conocemos que Lucía te ama. La pregunta es, ¿tú la amas a ella? Ah, ¿sí ves? Y lo mejor de todo es que nada está perdido, compadre. Todavía tienes tiempo para poner las cosas en su lugar, piénsalo. Pues, Ramiro, yo espero que todas tus dudas hayan quedado resueltas y esperamos de todo corazón que tomes la mejor decisión. Ya se nos acabó el tiempo, por eso no podemos continuar, pero muchas gracias. Así es, Laurita, viejo Rami, muchas gracias por compartir tu historia con todos nosotros y a ustedes, queridos oyentes, los invito a que no se despeden porque ya viene la emisión central del noticiero. Ojo, sigan comentando ahí en las redes sociales porque los voy a dejar en manos de la mejor, la princesita del valle. Anita, ¿dónde se pueden conectar? Así es, Caleb, nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales en facebook.com slash anatubos, twitter e instagram como anatubos y si quieren revivir el capítulo de hoy estamos en www.caracoltv.com slash tubos. ¿Usted qué hace aquí? ¿Y entonces, ya me tiene una respuesta? ¿Seguro quiere oírla? Claro que sí. Mucho gusto. Lucía, y sí, sí quiero ser su novia, pero primero tenemos muchas cosas de qué hablar, ¿le parece? Claro que sí. Gracias.